Oye caballo, caballo, caballo viejo Cuando el amor llega así de esa manera Uno no se da ni cuenta El caruta reverdece y el guamachito florece Y las hojas se revientan Cuando el amor llega así de esa manera Uno no se da ni cuenta El caruta reverdece y el guamachito florece Y las hojas se revientan Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado Pero no se dan de cuenta que el corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda es caballo desbocado Y si una por otra la sana caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana y no le hace caso a falseta Y no le obedece a freno ni lo paran falsas tiendas Vaya caballo, caballo, caballo viejo Cuando el amor llega así de esa manera Quererse no tiene horario De fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Caballo le dan sabana y tiene tiempo contado Y se va por la mañana con su pasito apurado A verse con su potranca que lo tiene embarbascado El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la flor que le dan Porque después de esta vida no hay otra oportunidad Vamos sonando bueno Sabrosito ¡Ahí! Cuando el amor llega así, llega así, de esa manera ¡Oye! Cuando el amor llega así, llega así, de esa manera ¡Oye! ¡Lleva! ¡Caballito! Caballo viejo no puede perder la flor que le dan Porque está bien, muy cansado Caballo queso, caballo, caballoso, caballoso Caballo le dan sabana porque está bien, muy cansado ¡Ay! El caballo viene pa' ranquear y a su potrica la quiere enamorar ¡Vaya! Quererse no tiene horario ¡Dime! Ni fecha en el calendario ¡Caballo! Quererse no tiene horario Ni fecha en el calendario ¡Mama! Sigue pa'lante, pa'lante Caballo, 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 caballo Caballo viejo Quererse no tiene horario ¡Oye! No quiere Ni fecha en el calendario ¡Caballo! Querer no quiere perder la flor que le dan ¡Ay! 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 ¡Ole, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, la! ¡Oye, caballo! ¡Aquí! ¡Sola! ¡Aquí! 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 Gracias por ver el video.